Llegó el día, llegó el día de el nuevo LR. Hicimos ahí un poco de teorías sobre el LR, ¿no? Hice creo que dos vídeos, a diferencia de otros youtubers como Nagato, que se hizo seis vídeos. Yo hice dos vídeos. El primero teorizando sobre un posible Kingalitas LR. Y el segundo sí que hablamos del escanor LR, ¿no? Pues no es el escanor de One. Es el escanor verde, el personaje que ha recibido LR. Ahí lo estáis viendo. Esto sería su skin en UR y esta sería su skin en LR. Como sabéis, estos personajes, cuando les haces el Awaken, tienen que estar al... Bueno, lo vamos a poner por aquí. Tienen que estar al nivel máximo. Tienen que estar al nivel 100. Ahí está. Tienen que estar al nivel 100. Tienen que estar con Full Super Awaken. Y tenéis que tener los materiales para hacerle ese despertar. ¿Qué materiales son? Pues bueno, supongo que serán 100 monedas LR, 3 libros de los supertochos y 6 pendientes UR, que serían unos 32, ¿no? 32 pendientes creo que son. Son 6 pendientes UR, ¿no? No, 36 pendientes UR. Eso es R, que diga. Así que bueno, es un gasto de materiales bastante, bastante tocho. Y también tener en cuenta una cosa, que necesitáis tener, y no estoy exagerando, 300 pociones de estas de aquí. Así que, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que vayan farmeando, porque esto viene el martes que viene. Sí que es cierto que quizás el martes que viene no lo conseguís, porque yo estoy en 64 monedas. Esta semana se consigue 65. La semana que viene se consigue en 66. Y con el giro arena debería conseguir 21. Así que estaría en 67 monedas. O sea, yo tendría que hacer el LR a la semana siguiente. Si es que consigo hacer el giro arena en aspirante. Que ahora con los cambios, a saber qué sacar. Así que bueno, tened en cuenta eso, que también necesitáis las moneditas. En caso de que pida 100 monedas. Tened en cuenta que el Meliodas Lost Bane LR pedía 100 monedas para el Awaken, porque era un festival. Quizás este pide 80. No lo sé. Seguramente pida 100. O sea, aquí no nos andamos con tonterías. Seguramente pida 100 monedas LR. Al fin y al cabo, pues es un LR que sacan cada dos semanas. Y no puedes tener más de 100 monedas acumuladas. Por lo tanto, 100% va a pedir 100 monedas. Está guapísimo. El tema de skills no parece tanto hecho como el Meliodas Lost Bane, pero hay que tener en cuenta que no tenemos en cuenta que aún no vemos las stats de este personaje. Solo estamos viendo las habilidades. A diferencia del Meliodas Lost Bane LR, ahí sí que nos enseñaron las stats. Tened en cuenta que a este personaje, cuando lo hagamos el LR, esto de aquí, todo esto de aquí, lo cambiarán. O sea, todas las estadísticas del personaje también las cambiarán. Así que cuidadito con esto, porque se puede... Esta probabilidad de crítico que está en 38, a lo mejor se convierte en un 110 o algo así. ¿Por qué? Porque cambia las estadísticas. Es un personaje nuevo. Aunque cuente como también escanor, en base a este escanor UR, es un personaje nuevo. Así que cuidadito con eso. Bueno, temas de las habilidades con este escanor. Las tengo traducidas por aquí. La verdad es que es un poco faena. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la pasiva. La pasiva de escanor UR elimina las ventajas y desventajas de este escanor y se vuelve inmune a las ventajas y a las desventajas cuando tenemos la ulti cargada. Cuando tenemos la máxima cantidad de orbes de movimiento definitivo, este personaje se hace inmune tanto a ventajas como a desventajas. Bueno, ¿qué pasa con este escanor? Al comienzo del turno, da una llama eterna al enemigo que no utilice una habilidad durante el turno enemigo. Básicamente, esto es lo mismo que el meliodas purgatorio. Meliodas purgatorio es el enemigo que no lance una habilidad, se le reducen los orbes de movimiento definitivo, ¿no? Exactamente igual. El enemigo que no lance una habilidad, se le aplica una llama eterna. ¿Qué es esto de la llama eterna? Bueno, ese enemigo va a recibir un 15% más de daño. O sea, se le reduce un 15% el daño. Cuidadito con eso. O sea, no el daño que hace él, no, el daño que le pegas. Le pegas un 15% más. Hasta un máximo de 4 veces. Por lo tanto, ese enemigo lo puede reducir hasta un máximo de un 60% el daño que recibe. Cuidadito con eso. Bien. Otra cosa. Si todos los aliados, incluido el personaje de cuarto, son de raza humano, al comienzo del turno aliado, das una llama eterna a todos los enemigos durante tres turnos. Este, de hecho, es el primer personaje que cuentan los personajes de cuarto. Lo tengo aquí preparadito para hacer un show que es de una o dos partidas PvP. Básicamente, este personaje que está aquí, que no está dentro del equipo principal, ¿no? Básicamente, cuando tú juegas un PvP, salen estos tres personajes y este es el personaje de cuarto, ¿no? El personaje del sub-slot. Pues este personaje también tiene que ser humano. Así que, si son todo humanos, al comienzo del turno, al comienzo de la partida, les das una llama eterna a los enemigos, que es eso de que les haces un 15% más de daño. Vale. Por cada llama eterna del enemigo, aumentas las estadísticas ofensivas de Escanor un 5% hasta máximo de un 30%. Por lo tanto, empiezas el turno, tienes full llamas, o sea, tienes tres llamas el enemigo, pues este Escanor va a tener automáticamente un 15% de estadísticas ofensivas. Así que, cuidado. Hay otra cosita más en la pasiva, pero no sé si es un fallo de traducción o qué, pero es que dice que da una llama adicional. Si es llama adicional, deduzco que se refiere al S2, pero no lo sé. O sea, no lo sé. Dice que por cada llama, un 15% más de estadísticas ofensivas. Así que, el Escanor empieza turno 1 y tiene, por llevar el equipo de humanos, tiene un 15% más de estadísticas ofensivas. Vale. La otra parte de la pasiva es, antes de pasar a las skills, es exactamente igual que la pasiva normal. Cuando tiene la máxima cantidad de orbes de ulti, se hace inmune a las ventajas y a las desventajas. No sé si es, porque hay algunas traducciones que he visto que pone que es solo que se hace inmune a las desventajas, que le han quitado lo de las ventajas, por lo tanto a este personaje le puedes aumentar el ataque, pero, en principio, aquí en las traducciones sale exactamente igual que la otra parte de la pasiva, los mismos kanjis y todo. Así que, supongo que será que lo mismo. O sea, es esto de aquí, ¿vale? Esta parte de la pasiva del Escanor, pues es exactamente la misma, ¿no? Que se hace inmune a absolutamente todo. Vale. El S1 en dorado, ¿vale? El S1, estas dos de aquí son exactamente las mismas, ¿vale? Pero aquí, en dorado, le han aumentado el multiplicador. Es ahora un 550% del ataque. Y le han metido una nueva habilidad que se llama Explosión. Esta explosión hace un 40% más de daño por cada llama eterna que tenga el enemigo. Empezamos el turno. El enemigo tiene una llama eterna, por lo tanto, cuando le pegamos con esta habilidad, va a hacer un 40% más de daño. ¡Ojo! Aquí solo aparece reflejado la carta en dorada. No está en la carta en plata, ¿eh? Así que deduzco que esta carta de explosión es solo en dorada. Lo cual me hace pensar, ¿cómo coño con este personaje? Si el único personaje en el equipo que llevas con rankups es Shin. Personaje de Catástrofes. Porque no puedes llevar al Gouter, ya que es un personaje que te obliga a llevar humanos. ¿Por qué coño te dice aquí que tiene que ser una dorada? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no llegas a la dorada. O sea, es que es complicado llegar a una dorada en PvP. Y es un personaje... Bueno, en PvP... En PvP... Sí, en PvP. Entonces, no sé muy bien. Así que, es lo que hay. Por RNG es... Pero, es que, no sé. Es una habilidad nueva que le han puesto para solo en dorado. Supongo que en las otras cartas también encontrarán. Pero, no tengo ni idea. El S2, que sería esta de aquí, que es el Cruel Sun. ¿Vale? Ahora, en bronce. Hace las ventajas y aplica dos llamas en vez de una. Y en dorado, aplica cuatro llamas en vez de dos llamas. Así que, básicamente, lo han aumentado eso. La ultimate. Mete un Capón. ¿Vale? Tiene ultimate dual. Así que, cuidadito con esto. Va a llevar de ultimate dual a la Merlin. Pues, mete 1.440 de daño a un enemigo. Pero, ahora, va a ignorar un 100% de la resistencia crítica. ¿Sabéis lo que es ignorar un 100% de la resistencia crítica? Efectivamente. Que si el enemigo tiene 22% de resistencia crítica, siempre le vas a meter críticos. Por ejemplo, este personaje tiene 84% de resistencia crítica. No tiene resistencia crítica con este Escanor. Así que, la ultimate de Escanor, ya de por sí, mete 144% del ataque. Ahora, vas a, prácticamente, asegurar críticos. Esto, cuán sopea. Fin de la discusión. La reliquia es exactamente igual, ¿eh? No han dicho nada de cambiar la reliquia. Aumenta el ataque en valor al 50% de la defensa del héroe. Así que, bueno, es lo que hay. Vale, dicho lo cual, vamos a probar un PvP con el Escanor. No es que vaya a ser aquí la gran cosa. Vamos a llevar este equipo. No es que vaya a ser la gran cosa, pero para que veáis cómo es el Escanor, aunque sea en una partidita, ¿vale? Vamos a perder, ¿eh? Porque el Escanor verde no vale para absolutamente nada. Pero, pues bueno, si podemos aprovechar. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ya que estamos aquí con el análisis. Lo siento por el audio, ¿eh? Lo siento mucho por el audio. Vale. Vamos a meterle aquí. Vamos a meterle aquí. Y vamos a meterle aquí. ¡Es un crítico! ¿Mata? El daño de Roxy. Se va a llevar este equipo con el Escanor. A ver, quizás el Escanor se iba en pecados, ¿no? Pero como está lo de la pasiva esta de la llame eterna... Mira, ¿ves? Así se consiguen las todas. Nada. Hemos ganado. Somos buenísimos con esto de aquí. Todavía no es LDR y tiene un potencial que flipas. Quiero... Quiero ver cosas. O sea, me viene muy bien ganar en CC, ¿eh? Me viene muy bien ganar en CC. Joder. Solo está jugando la misma persona. Bueno, va. Una partida más, ¿eh? Es que al final... El mismo señor otra vez. O sea, son partidas gratis para mí. No sé, no entiendo. Se rinde otra vez. Quiero lanzar alguna carta del Escanor. O sea, es mi único objetivo. Pero básicamente se va a utilizar con esto, ¿eh? Veremos las sub-stats del Escanor. Porque de momento no... No hemos visto nada de las sub-stats. Pero el equipo que se va a llevar es esto. Si no es el este, va a ser... Mira, tenemos... La dorada ahora es la de... La que va a aplicar esto. Vamos a verlo, ¿eh? Quiero... Quiero sentir esto. Quiero sentir el poder de la dorada. Para que lo vea ahí, más o menos, ¿no? Ha pegado... Treinta Katsuna dorada. En desventaja de tipo, claro. Treinta Katsuna dorada. Buah, la ultimate de la... De la Dianne va a ser una cosa. A ver si no me lo mata al Escanor. Vale, no me lo ha matado. Vamos a lanzar una ulti, va. Vamos a lanzar una ulti también en desventaja de tipo, ¿eh? Ya por verlo, por terminar de verlo. Esta ulti, ahora, lo que va a añadir es que ignora un 100% de la resistencia crítica. Por lo tanto, pues bueno, obviamente, lo que va a hacer es asegurar el crítico. Lo que va a hacer es que esta ulti mete crítico. No va a meter crítico. Tiene, creo que, un 40% de probabilidad de crítico. No ha hecho nada. O sea, tened en cuenta lo que funciona ahora. Cómo va a funcionar ahora el... El Escanor, ¿eh? Ahora, pues eso. Va a aplicar... Ese... Ese guantazo. Va a pegar ese guantazo. Bueno, simplemente quería enseñaros un poquito de lo que es el... El Escanor LR actualmente. ¿Vale? Ya os adelanto que... Que bueno, que no. Que... Que veremos con el LR. Así ahora tenéis la comparativa, ¿no? De lo que va a ser este... Este Escanor cuando le saquen LLR. Ya digo, esa ulti mete, pues ahora tendrá más stats. Tendrá más... Bueno, esa pasiva nueva que tendrá más daño. Tendrá más estadísticas ofensivas. Obviamente tendrá más estadísticas ofensivas de base. Así que bueno. Y la ulti asegurará críticos. Va a ser un... Lanzar a ulti y matas a alguien. Sin más. O sea... Hay que tener cuidado. A ver el Escanor. Veremos las monedas LR que piden. En principio... Yo deduzco que va a pedir 100 monedas LR. Así que... Es lo que hay. Nada más. Hasta aquí el Escanor nuevo LR. Y veremos qué tal se comporta a partir de mañana. Que bueno. Habrá gente que supongo que lo tendrá mañana. Y si no. Habrá gente que lo tendrá la semana que viene. Porque... Ha metido el giro arena. La segunda temporada. Segunda season. Que de hecho. En esta season nos dan... Nos dejan prestado creo que un personaje. O algo así. Bueno. Obviamente es la manera de conseguir esas monedas LR. Nada más. Escanor LR. 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 CC por Antarctica Films Argentina